Música Cabecita, cabecita loca, que bonitos ojos, que bonita boca Cabecita, cabecita loca, yo no tengo nada, nada en que pensar, nada en que pensar Tú me dices, cabecita loca, vas alborotando todo lo que toca Y aunque lo pretendas, cabecita loca, y aunque lo pretendas Tú no cambiarás, tengo la cabeza pajarito, y la tengo llena, vas a reír, tú tienes Ay, la culpa, ay, que viva, lo quita por ti Ay, mira, mira, cabecita, cabecita loca, vas alborotando todo lo que toca Pero yo te quiero, cabecita loca, pero yo te quiero, cada día más ¡Hola! Cabecita loca, cabecita loca, cabecita loca, cabecita loca, que tú no marearás Cabecita loca, cabecita loca, cabecita loca, que amarillará Ay, mira, mira, cabecita loca, cabecita loca, vas alborotando, subiendo, bajando, rompiendo, cambiando todo lo que toca Pero yo te quiero, cabecita loca, cabecita loca, cabecita loca, cada día más Pero yo te quiero cada tarde, cada noche Cada día más y más Pero yo te quiero cada tarde, cada noche, cada día más y más Pero yo te quiero cada tarde, cada noche Más y más Más y más